Tú ves a cerveza y tú ves a vaina, ¿son de eso cuál? ¡Oh, eso! Aquí los cuantos están rodando feo. ¡Qué viva mantequilla! Buenos días, amigos y suscriptores del canal de vlogs. Mucha gente me ha enviado este video en donde un youtuber de mi país, Dominicano Capricornio TV, se dirige hacia el pueblo, hacia el municipio, el condado, ¿verdad? El campito de donde está mantequilla. Yo me pregunto, ¿por qué mantequilla está captando más atención que GoArby? Eso será para otro video, sí. Claramente GoArby es mucho más grande y ha captado muchísimo más capital que Mantequilla. Y Alejandro menciona a Mantequilla, que es un pueblo alejado de la ciudad. Pero vamos a ver, yo voy a reaccionar y yo no quiero ser despectivo, pero aquí tú te das cuenta realmente del tipo de personas que caen en estas estafas, que ni lo entienden. Vamos a ver. ¿Quién te dio cotorra para que tú entres al negocio? Yo había visto el anuncio, pero luego mi hermano llegó a mi casa y me dijo... Él está entrevistando aquí una inversionista. Entonces, si tú te fijas, es como que el pueblo entero está metido. Y eso es una regla número uno, cuando tú vas a invertir. Cuando ya hasta el limpia botas está metido, ya tú sabes que es muy tarde para entrar. Este modelo es algo que lo ha hecho Mantequilla, ¿verdad? Lo ha hecho a nivel de esa ciudad. ¿Ok? Ha convencido a todo el mundo en esa ciudad. Y lo vamos a ver aquí. A 3.14, yo no creía. Yo dije, no, muchacho, tú eres loco, yo voy a poner mi cuarto en eso. Después pasaron varios días, escuché la voz, después me dijo, búscate lo cuarto, búscate lo cuarto. Y vino aquí a mi casa, le dije, está bien. Y fuimos al banco, buscamos 50 mil pesos. Y fui y se lo llevé, me lo llevo. 50 mil pesos son como mil dólares, ¿verdad, Dani? Casi mil dólares. Siete días. Y en siete días le dieron 100 mil pesos. O sea, que duplicó. Señores, ahí es donde tú debes decir, ok, aquí hay algo raro. En siete días duplicar tu inversión es imposible. Imposible. En un momento, digo, a ti no te importa y se cae porque ya tú ganaste, ¿verdad? Claro que sí. A mí me gusta mucho cómo él lo hace. Capricorn está claro, él le hace la pregunta clara. A ti no te importa si te cae porque ya tú recuperaste. Pero vamos a ver si él le pregunta si ella metió más dinero. Hay muchos negocios piramidales, pero son virtuales. Ahí está Cacao Tal, que no funcionó. Hay varios más. Hay algunos que están activos, pero no se sabe y se van a caer en un momento. Está hablando de Go Harvey, pero no lo quiere mencionar. ¿Y cuánto? Y este es un negocio, pero yo no sé si es piramidal o no. ¿De dónde tú entiendes que viene ese dinero? Tú nunca has sacado conclusiones. ¿O tú solamente cobré mi cuarto y ya? Realmente no he sacado conclusiones. Oye, cuando tú no sabes de dónde viene el dinero, ya hay otra señal. Con todo que él se vaya, porque un muchacho que es del pueblo, o sea, fue... ¿Y el hecho de que él sea de ahí quiere decir que él puede agarrar y se puede ir? Con todo ese dinero, él puede agarrar y se puede ir para un sitio donde no lo vayan a perseguir. Yo no sé cómo piensan la gente que dicen, ah, no, ¿por qué él es de aquí? Él no se puede ir. Yo nací en Los Minas y estoy aquí en Chicago. O sea, ¿cuál es el análisis que tú dices, ah, no, él no se puede ir porque él es de aquí? Nada te ata a ti a quedarte a un lado. Eso fue cosa que yo pensé, sí, vamos. Estuve aquí, estudió aquí y vino con esa mente maestra para acá, para el pueblo, para ayudar al pueblo. ¿Qué tú has hecho con eso? Oh, yo he comprado alguna cosa hace 20 días. ¿Cuánto tú tienes invertido ahora mismo a 20 días? ¿Cuánto tú tienes invertido ahora mismo a 20 días? Vamos a ver. Yo tengo 60, 80 mil pesos. 80 mil pesos. ¿Y en 20 días cuánto tiene que entregar él? Por un lado me va a entregar 120 y por otro me va a entregar los 60. Aquí yo no entiendo. Ella metió 50, le dieron 100 mil y ahora metió 80. Fíjate que solamente se quedó con 20 y metió básicamente la misma cantidad. Pero yo no entiendo por qué dice que le van a dar 120 y después 60. O sea, que le van a dar 200 mil. Es más de un 100%. Dos inversionistas más. Yo no quiero hablar mucho porque yo quiero visitar ese pueblo algún día. Y no quiero que me hagan persona no grata. Vamos a analizar aquí qué tanto ellos saben del negocio. Vamos a ver si en los 37 minutos entendemos un poco del negocio, de cómo es el modelo de negocio, de dónde sale el dinero, cómo él lo multiplica el dinero. Yo saqué mi clavito de 200 mil pesos y me lo doblan a 400. ¿Y qué dijiste con eso cuál? Se le metió 200 mil, digamos como 2 mil dólares, ¿verdad? Y le dieron 4 mil, o sea, que lo multiplicó. Tengo ahí invirtiendo. Invirtiéndolo pa'lán. Invirtiéndolo pa'lán de la BN real. Si mañana te dicen tamo liquidado, Fony 1. Si mañana te dicen tamo liquidado, Capricornio, que es bien dominicano, tamo liquidado, Fony 1. Fony 1 cuando tú recoges todo. Amén y ya. ¿Verdad el que lo metió fue que se jodió? Se jodió. Yo lo único que digo. Tuve la mentalidad de que amén, ya. Yo gané. El que lo metió fue que se jodió. Capricornio se la tira heavy. Que el que tenga miedo a invertir que no invierta. Yo sé que yo invertí lo mío. El que tenga miedo a invertir que no invierta. Muy bien, ¿verdad? Tú invertiste mío. Claro, mi hermano, claro. Todo, fíjate que todo el mundo aquí invirtió. O sea, él no lo está planeando de que vamos a buscar a los inversionistas aquí. Y quiénes son inversiones. No, es como que tú invertiste. Sí, sí, sí. Tú también. Sí, 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 sí. Ah, sí, tú también. No es una crítica a Capricornio para que ustedes vean y entiendan el modelo. Cómo es, cómo se ha desarrollado. Que tú lo ves muy grande. Y vuelvo y digo, ¿por qué Alejandro habla de mantequilla y no ha dicho nada de Goarby con nombre? Como lo ha hecho de mantequilla. Es algo muy raro que yo veo ahí. Yo invertido. Yo invertido. 200. ¿Cómo tú conseguiste esos cuartos que invertí? Muy bien, rejuego porque uno entiré de la calle. 200, rejuego porque uno entiré de la calle. Y conseguiste los cuartos, Fale, invertíte. ¿Cuánto ha ganado ya? Bueno, ya yo tengo alrededor que ya ha ganado 300 mil y pico. Y desde los otros metidos. El hueso. ¿Ha ganado? Bueno, yo tengo una casa ahí. Una casa de la tengo. Oye, que ha ganado 300 mil y pico. Yo espero que si esa persona está viendo esto, que entienda que no es nada personal. No vaya a querer mandarme a buscar. Vamos a ver, a las que están en contra de eso. Vamos a ver. Que el que venga a sacar a mantequillas va a tener problemas. El mejor pueblo que está ahora más limpio es este. Aquí no se atraca, no se atraca. Nada, mi hermano. Hasta los tigres tienen cuartos. ¿Cómo van a atraca? Yo lo único que digo es que tenga miedo a invertir, que no invierta. Oh, ya lo dijiste eso, pero está bien. Ya, es que tenga miedo a invertir. El que tenga miedo a morir y que no nazca también. El que tenga miedo a morir, que no nazca. Hay algo. Van acá, van acá, van acá, van acá. Van acá. Aquí hay uno como que es el que tiene más dinero, pues se le ve. Inversionista VIP, ¿qué te dicen a ti? Inversionista VIP. Vamos a ver cómo viene lo de Inversionista VIP. Esto se ve más, tú sabes. O sea, hay un mínimo de 100 mil pesos, un mínimo de mil dólares, de dos mil dólares para entrar. 300 mil pesos son seis mil dólares. Entonces, cuando él dice hay un mínimo de 100 mil, te está hablando de dos mil dólares. Me dice que tú fuiste uno de los primeros que invertiste en esto. ¿Cómo fue? No, tú sabes. Se le ve. Yo no tenía ni un peso. Agarré cinco para el tenis y lo empeñé. Ande William, a la radio, una compraventa, un panamio. Y me lo dobló a 24 horas y se lo dejé ahí de nuevo. En 24 horas lo dobló. En 24 horas. Es un mago, es. Es un mago. Después, a las otras 24 horas, me dio los 20 y se lo dejé ahí. Hace 10 minutos, nosotros lo dirigimos hacia allá y él, como tiene un contacto directo con la persona, le explicó sobre una entrevista y él de hasta ahora no quiere dar la cara ante las... O sea, Mantequilla no quiere salir en cámara. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere salir en cámara de Capricornio? Fue con él que la otra persona que está al lado de Capricornio es un inversionista VIP y él no quiso darle la entrevista y por eso es que Capricornio se quede hablando con los inversionistas de Mantequilla. Hoy, hoy, hoy. Trata de convencerlo para que él pueda hablar algo. Vamos a tratar de convencerlo. Cuando tú entraste, yo vi que tú saliste con algo. Mira a ver si yo subí un video con... Eso fue hoy, eso fue hoy, hoy mismo. Y me di en 60 una semana. Eso fue hoy mismo. Metí 30 y me di en 60 en una semana. Una pregunta. Tú que eres uno de los primeros que invertí, y tú no te has preguntado dónde viene ese dinero. Vamos a ver. ¿De dónde viene ese dinero? Tú no te has preguntado de dónde viene ese dinero. Porque en verdad, en verdad, no es que el dinero viene, como mucha gente dice, de cosas malas, raras. Él lo que vino fue arreglar a su pueblo. Y lo está haciendo. ¿Y de dónde viene? A él no le importa dónde venga el dinero. Ni a mí, ni a ninguno del pueblo. Todavía aún no nos ha quedado mal a nadie. Mira, yo soy una persona que yo te puedo ser sincero. Yo no he invertido, ¿verdad? Vamos a ver. Uno que no ha invertido. Por lo che de Pablo Escobar. A mí yo veo esto demasiado bien. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí había un 98% de la maestra y doctora que tenían su casa en Poteca. Muy enliada. La persona estaba muy enliada. Motorita, motoconcho, todo el mundo. Y eso es algo que nunca hubiera visto. Que una persona venga y te duplique tu dinero, ¿entiendes? De una manera así. ¿Cómo es? No se sabe. Pero la cosa está bien. Porque está ayudando. ¿Cómo es? No se sabe. Ni se supo. Ni se quiere saber. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí le preguntan a Capri que entre. Vamos a ver. Ya no pueden hacer un centro comercial. Yo quiero que te invierta, Capri. Oye, yo quiero que te invierta, Capri. Vamos a ver. Para lo que tú me dijiste, tú lo hagas con él. Para lo que tú me dijiste, ¿qué fue lo que Capri le dijo? No, lo que pasa es que yo soy una gente que soy religiosa con el trabajo. O lo mío es ganar en mi cuarto con mi trabajo. Porque yo entiendo que el dinero fácil se va fácil. No sé si tú me entiendes. El dinero fácil se va fácil. Que lo pueda aprovechar que lo aproveche. Ahora, yo lo que le doy un consejo a la gente es que si usted tiene olla, está de granada, usted quiere invertir y arriesgarse y ganó, usted está ganando. Pero si usted tiene su cuarto y Dios lo está bendiciendo, no tiene por qué adivinar mucho. Porque entonces Dios lo castiga. Te estoy bendiciendo y tú quieres más. Entonces Dios, fú, te parte el culo. No sé si tú me entiendes. Entonces, él dice que él no porque él tiene la forma de buscarse el dinero. Pero si tú estás jodido y no tienes forma de cómo conseguir dinero y tienes un dinerito ahí, mételo. Hay muchos sistemas en las redes sociales. No, Goalby no ha caído hasta ahora. Goalby menciona. Mencionan Goalby. Dicen, no, porque Goalby no ha caído. Yo no me puedo meter en eso. Ni le aconsejo a nadie que se meta, pero no puedo hablar mal. No puedo hablar mal. No puedo hablar mal de él porque no ha caído tampoco. Ahora, si cayó, yo me lo como. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Porque a cada quien hace lo que le dé su gana con su vida. En el caso tuyo, tú has visto que es un ejemplo. Es de la misma actitud que yo tengo ahora. Cada quien hace lo que le dé su bendita gana con su vida, su dinero. Hay muchas piramidales. La vaina, ¿cómo que se llama? Telefree, moneyfree. Tú esos ladronazos se le quedan con pilas de vainas. Tú no tienes miedo de que... O sea, tú nunca has dudado de que eso sea una vaina así. A ver, le pregunta directamente que con todas las estafas que hemos visto, Telefree, moneyfree, cucufri, popofri, culofri. ¿Tú no tienes miedo de que también eso suceda? Yo sé por qué él es de aquí del pueblo. Su familia vive aquí. Él no tiene... Ese pensamiento no lo tiene ahora mismo. Su papá es un buen hombre, contento con todo el mundo en el pueblo. Y esa es otra cosa. Me dicen que en el pueblo hay mucha gente, escúchame, que te interrumpa, que han comentado de que él se puede ir en un momento. Tú me dices que él no se puede ir. Él no se puede ir porque la mente de él... O sea, si se había querido ir, ya tú le habías visto lo... Pero ¿por qué él no se puede ir? Vamos a ver por qué él no se puede ir. No entiendo por qué. ¿Por qué él no se puede ir? Deja de abrir, deja de trabajar, deja de pagar, no. Pero es que todo llega a un momento. Todo llega a un momento. Porque si hubiésemos dicho eso, vamos a decir lo mismo de Bernie Madoff, que era millonario, súper millonario y nunca se fue. Con tu cheque y tu cedo, esos cuartos están ahí. En el mismo instante que tú entregas tu papel. Eso está ahí. La gente habla, opina, especula, porque son gente negativa. Siempre van a ser así, como están, se van a quedar. Porque lo que tú dijiste es que tú viniste y me hallaste en olla. El cambio se ha visto, ¿verdad? O sea, que yo tuve mi confianza de 100% e invertí. Y estoy obteniendo mi dinero. Bueno, señores, toda la inversión se está multiplicando a todas partes. Todo el mundo invirtiendo. Qué bonito. Estoy invirtiendo. ¿Me está entendiendo? Entonces, para mí él no se va. No dijo nada porque él no se va realmente. Pobre papá de Mantequilla. Cuando Mantequilla esa pareja con dos o coaltos y quieren ir a buscar papá. Ay, Dios mío. ¿Hace qué tiempo tú invertiste? ¿Cuánto invertiste? Yo invertí 50 a 15 días. ¿1,000 dólares? 100. ¿Todavía no te lo han dado? Le van a dar 1,000 dólares para 2,000 dólares en 15 días. Señores, todavía no se lo han dado. Yo le invierto a otras personas y ellos han recibido dinero por mi vida. O sea, que ya tú ten ganancias. Claro. Este motor es tuyo. Yo no entendí, no entendí. Ella le invierte a otra persona. O sea, ella toma el dinero de otra persona para meterlo en inversiones 3.0. Mantequilla. ¿No has invertido en la vaina todavía? Metí un par de pesos. ¿Cuánto tú metiste? 300. ¿300,000 pesos? 6,000 dólares. Para la gente que están en olla, que estaban en olla, invirtieron más. Y tú que andas en un par de millones, no inviertes por lo menos 4 o 5 millones. ¿Por qué tú no lo inviertes? Y mostré adelante, ahora vamos a meter 2 millones. Para hacer algo heavy. Mira, ¿tú metiste también? No, yo tengo un pana que invirtió. Yo estoy escuchando para ir para allá a meter también. Todo el mundo ha metido. Fíjate que todo el mundo del barrio, hay unos cuantos como que no todavía. Un hombre que anda en un vehículo costoso, ¿por qué él no te pasa par de pesos? No, pero nosotros vamos para allá. Nosotros vamos para allá con su tiempo. ¿Qué realidad tú cantas? Claro. Mi respeto para todo, ¿ok? Mi respeto. ¿Cuánto invertiste en la vaina? Un menudo bacano. No se puede dar mucha luz porque yo no le doy a par de... Él no puede decir cuánto invirtió porque él le debe dinero a mucha gente. O sea, debiendo dinero se ponen a invertir en esto. En vez de pagar deuda. Si tiene deuda, páguela. Si vive en los Estados Unidos, llame a Death Freedom ahora al 1-800-854-3030. 1-800-854-3030. En vez de usted estar metiéndose en vainas raras, pague la deuda que usted tiene. Y si está aquí en los Estados Unidos, llame a Death Freedom que ellos le van a ayudar. Vamos a dar. ¿Qué quieren cobrar uno y todo? Bueno, la vaina está ahora real para ti. Eso, eso, eso está todo. Eso es inversiones, punto 3-3-14, eso está todo. ¿Ya tú has cobrado? Pile veces. A lo que tú le debes. Nadie va a responder de dónde viene el dinero, nadie. Yo le voy a pagar ahora, cuando yo doble ahora el 23, le pago a todo. ¿Tú has cobrado, amigo? No, yo no invertí. ¿Por qué tú no invertí? Porque yo no tengo el dinero suficiente para invertir. Si lo tuviera, hubiera invertido porque algo que... ¿Qué es un riesgo eso, invertir en esa vaina? Un riesgo, algo que es 100%. Claro que es un riesgo, pero toda inversión es un riesgo. Él dice que no, no hay un riesgo. Y te devuelven tu dinero multiplicado. Esto va a terminar, esto va a terminar feo. Esto va a terminar feo. ¿En qué terminó el The Money Club? Todo el mundo, se van enteras. Mira, ese es el que me ha metido aquí, ese. El que me ha metido es ese. ¿Cuál es el que me ha metido? Como por 20 millones va ese ya. La suerte es que estamos bien. Ah, gracias a Dios, adiós. Cuando viene a ver este el dueño de la vaina y tienen la mantequilla de pantalla. No sé, digo yo. Ay, Dios mío. Mi gente enrede, los quiero mucho. Yo solamente soy un comentarista, ¿ok? Yo no ando buscando problemas. Siempre hay fila, gente. Siempre hay fila. Aquí hubo una parada de motores que dejó la parada vacía y empeñaron todito los motores. ¿Dónde fue? Una parada de motores que empeñaron los motores, vendían los motores para que entiendan y se metieron todo con mantequilla. Todas esas cervezas y todas esas vainas son de esos cuáles. Oh, eso, aquí los cuantos están rodando feo. Ni Dubái. ¿Cuándo te invirtió? 20 empecé también. Con 20 para calentar. Voy lejísimo. Voy lejísimo. Yo empeñé una cadena, metí los 20. En la segunda vuelta saqué mi cadena y seguí con eso y ya voy lejos. ¿Cuánto te invirtió, mamá, ya? ¿Qué vio a mantequilla? Mira la niña atrás con un iPhone. ¿Qué vio a mantequilla? ¿Qué vio a mantequilla? Usted le debe a un par de gente y no puede dar mucha lula. No, yo no le debo a nadie. Adiós la vida. O hable entonces todo lo que usted se ha ganado. Yo metí 50, ya tengo mi 50 y sigo invirtiendo. Ahí está. Metí 50, ya tengo mi 50 y sigo invirtiendo. ¿Qué vio a mantequilla? Espera. Dicen que si aquí viene una gente a forzar con él, se arma de una revolución. Se arma de todo. Es el papá ya de nosotros. Mantequilla. Bueno, está fuerte. Hay un poquito aquí que puse una gomerita. Ven, para que tú veas que invirtió lo de él también. Hay algo. Hay algo. Hay algo. Graba aquí. Que queremos que la gente entienda. En este caso, estamos haciendo el reportaje. Estamos buscando, tratando de buscar todos los datos. Todo lo preciso para ver llegando al lugar. Pero yo, en mi caso, no lo recomiendo a nadie que invierta en vainas. ¿Ustedes me entienden? Porque negocios fáciles a veces salen difíciles. Negocios fáciles a veces salen difíciles. Me gusta porque él está siendo claro con la gente. Como que yo no le digo a nadie que invierte en vainas. Cuidado. Yo solamente estoy haciendo mi trabajo. Igual que Marciano aquí. Solamente estamos reportando. Yo estoy reaccionando. Yo no lo cojan personal con nadie. Solamente reaccionando. ¿Cuál es su nombre, Majel? Wilson Fabián. ¿Y el suyo? Rafael Santana. ¿Qué te pasó ahí, Rafael? Machetazo en la calle. Yo invertí cinco y me di en diez. Invirtió cinco. Ah, pues tú puedes comenzar con cinco mil pesos. Metí cinco y me di en diez. ¿No piensa buscarte un par de pesos más para invertirlo? Quisiera buscar un par de pesos, pero que joséalo. Pero hubiese metido los diez para que le den veinte y después meter los veinte para que le den cuarenta y después meter los cuarenta para que le den ochenta y no tiene que estar cambiando goma. No sé. O sea, si creen en el negocio, ¿por qué no los siguió metiendo? Porque eso es lo que ellos buscan, que tú sigas metiendo. Dicen que esto es un engaño, que esto es una realidad. Tú opinas lo mismo también, que esto es una realidad. Esto es una realidad, esto es una realidad. Pero si es una realidad, ¿por qué tú te pones a poner un negocio con ese dinero y no lo multiplica con mantequilla? Es una realidad. Espera, va acá, ahí hay. Él no cree que es una realidad. Vamos a ver. Esto aquí, sabana grande de boya completo. Hay más gente que ha invertido que lo que no ha invertido. Hay más gente que ha invertido porque tú... Capricornio dijo, hay algo, ve acá, ve acá, vérate. Sabana de boya completo. Aquí hay más gente que ha invertido que la que no ha invertido. Y es verdad, es todo el mundo, el bribar y el gomero, todo el mundo. Sí, nosotros invertimos. De toda la gente que él ha visto, dos señores. Entonces, si tomamos esto para hacer una medida estadísticamente hablando, el 80% de sabana grande de boya ha invertido. De cada 10 personas, 8 están dentro. ¿Cómo es que tú vienes de dónde? Yo vine de 3.14 ahora mismo, cobrando, Carlos, la firma de este lado. ¿Cómo tú cobraste? 32. Vine de 3.14 ahora mismo. Vengo de 3.14 cobrando, Carlos, la llanta, la vaina. ¿Dónde están? Es un micrófono para una entrevista, no es para cantar. Ay, mi madre. ¿Viste mi sobre también, que no es mentira? Sí, ya vimos tu sobre. ¡El caballo! Mija, quien el caballo lo llevan empujado con un motor. ¡Dani! ¡El caballo! ¡Lleva! Ay, Dios, ay, Dios, mi país, lo amo mucho. Mira, llevan un caballo empujado por un motor. Eso no disparaste, manito, de verdad. Mija, la cobraste ahora mismo, ¿qué tú vas a hacer con ese cuarto? Mija, cobraste ahora mismo, ¿qué tú vas a hacer con ese cuarto? Tú sabes, invertí en la música porque uno es artista, tú sabes que uno no la aprende. Pero, ¿cómo que sea de verdad, R30? Dame algo, dame algo con el dinero. Hay que huelelo, otro cuarto. Claro, para que la gente venga el dinero, que la gente venga. Eso es real, mantequilla a la vuelta, se está limpiando esa barra. Eso es ganancia, eso nomás. Eso es ganancia, eso es ganancia. Entonces va a llegar un tiempo que la vaina no va a funcionar porque todo el mundo va a tener cuarto. El colmadero no te va a vender la ropa, porque ya él tiene cuarto, no necesita venderlo. Es verdad. Va a llegar un punto que el sabanagrante todo el mundo va a ser millonario. Todo el mundo va a seguir invirtiendo porque todo el mundo lo necesita. Chacha que no quería confiar y yo la puse que confiar a la gente estaba en la vela. Otra muchacha, ahí va. ¿Por qué usted no quería confiar? Porque yo no estaba segura y usted sabe que hay muchos estafadores y así mismo, pero cuando yo fui, él me entusiasmó y me llevó y salió todo bien. Ay, Dios. Yo invertí y ellos me resolvían. ¿Cuánto te invertió y cuánto le resolvían? Y tengo que decirlo, cuánto yo invertí, cuánto yo... Claro. Yo invertí 10 mil pesos. ¿10 mil pesos y le resolvían con cuánto? Con 20. ¿A cuánto tiempo? Pero esa señora habla con más tiras que yo... ¿Tengo que decirlo? A siete días. A siete días con 20. ¿Y usted no siguió invirtiendo? No. ¿Y por qué? Porque yo no tengo recursos. Porque los 10 mil que yo tenía era para hacer algo. ¿Entiendes? Entonces fui y lo invertí. Entonces cuando lo invertí que me lo devolví y pude resolver y pude quedarme con algo. ¿Te digo para qué eran los 10 mil pesos? Para yo comprarle los útiles a mis cuatro hijos que tengo. Si usted tuviera recursos o usted invirtiera más para... Volviera invirtiera. Volviera invirtiera. Coño, eso es lo... Bueno, es algo serio, señora. A mí me da... A mí me da peor en verdad. Son gente que no tienen dinero y por la desesperación no saben qué otra vía hay. Oye, como ella dice que metió 10 mil y no... Que eran de los útiles de los niños. Hay mucha gente que dicen que es una etafa, que esto, que aquello... Bueno, pero hay mucha gente... Cada quien tiene su opinión. ¿Usted me entiende? Un ejemplo. Usted opina diferente, yo también. Pero es real. Y todavía no hay un etafado. Pero ella podía meter 10... ¿Verdad? Coge los 10 para atrás y mete 10 más y seguí, no sé. O sea... Esto es fuerte, señores. Esto es fuerte. Aquí está Mantequilla hablando un poquito más para adelante de todo porque como él no fue lo quisieron meter ahí. Él empezó primero en la calle. Después que él empezó el proyecto aproximadamente llegando al mes él se estableció cuando el boom entonces es que las personas empiezan allá a preguntar sobre sobre la respuesta de las inversiones a qué se debe y cosas así. Ahora, pero no se ha... No se ha hablado tanto de... Y Capricornio falló ahí. No se ha hablado tanto de la parte piramidal del asunto. De que si tú traes a alguien... Si tú metes a alguien ¿Cuánto tú ganas? Porque esa es la parte piramidal. Eso es lo que hace que vaya de boca en boca. O sea, la gente no sale por ahí a decir compra un iPhone compra en Amazon compra libros porque no son no son estructuras piramidales pero las piramidales es que hacen la parte piramidal de este asunto que no se ha hablado nada es de que cuando tú llevas a alguien a ti te dan dinero por esa persona y eso es lo que hace que se riegue de boca en boca de boca en boca a todo el mundo el vecino mira, mete dinero aquí a mí sí me pagaron. ¿Aproximadamente un millón y pico de pensiones? Sí. ¿Como cuánto tú has ganado? Un millón es 20 mil dólares ¿verdad? Si te doy una cantidad exacta te hablo mentira pero sí te puedo decir que nada más le debo a papá Dios no le debo a nada son más de 5 millones de pesos que tú has ganado ya puede ser o menos yo soy sincero aunque yo estoy aquí en el pueblo me encanta la gente de este pueblo lo he visitado en el carado ocasional no solamente por esto yo no le recomiendo a nadie que meta su cuarto en ningún lado ahora el que tenga la necesidad de meter un dinero en un lado y confíe lo podía hacer pero este video no es para hacer apología a ese sistema ¿tú me entiendes? no es para recomendar a la gente que se meta en nada eso simplemente vinimos a él está haciendo claro si está funcionando o no está funcionando para hacer un análisis de fondo él está haciendo claro él está haciendo claro estamos esperando que Alicia y Nuria le caigan a eso es que Alicia y Nuria no le van a caer encima de eso hasta que no existan suficientes personas que digan que fueron estafados es el detalle aquí ese joven llegó aquí para bendecir a todo el mundo él ha aportado a lo que se llama la pobreza él se ha ido a los campos le ha regalado dinero a las personas que no tienen familia a los campos ahora veo que está ayudando en proyectos de casa a muchas personas entonces dime tú ¿cómo tú crees que una persona que te trata bien a ti trata bien tu familia trata bien tu pueblo tu municipio donde lleva todo el pie de la letra con la persona y no le ha quedado mal a nadie ¿tú te crees que uno puede dejar a esa persona que le haga un daño? bueno porque es como te digo él ha ayudado demasiado va a haber problemas hay operaciones de 50, 100 y 200 mil pesos y él lo ayuda y él lo ayuda él lo ayuda él llama opéremelo por cuánto detenga porque sí te puedo decir que ha ayudado a muchas personas mensaje que tú le mandas a toda esa gente que tú estás viendo de la capital del mundo completo nada 3.14 es verdad yo no le digo invierta su dinero a la mala ni lo traiga primero cheque bien investigue y se dará cuenta que no nada un saludo y se me cuidan yo quiero dar yo quiero dar un juicio de fondo ni decir mucho yo solamente veo y reacciono el dinero no se puede multiplicar aquí vimos que en los 40 37 minutos de video no se habla de cómo él lo hace solamente tú llevas el dinero y en 7 días 15 días te lo duplican el dinero señores no hay forma de tú multiplicarlo no hay forma de tú multiplicar el dinero tú vas y le dices a él mira vamos a ver si esto es verdad yo te voy a dar a ti 1, 2, 3, 4 y 5 500 dólares y al frente mío yo quiero que tú hagas que esos 500 dólares suban es imposible no hay forma aquí lamentablemente y lo digo con dolor es la ignorancia de la gente que no saben lo que es un esquema piramidal y ahí por eso es que el gobierno tiene que meter mano y decir espérate el gobierno debería de meter mano y decir espera pero bueno yo espero que todo salga bien no deseándole el mal a nadie va a estar difícil la cosa si el video le gustó como siempre una manita arriba marciano blog cierra sesión